Por algo laten al mismo tiempo y se aceleran cuando estamos juntos, Gabriel. ¿Y qué? ¿Cómo te fue de viaje? Quiero que me lo cuentes todo. Mucho gusto. No, sí, el gusto es mío. ¿Sabes? Estoy saliendo con alguien. ¿Qué? Tengo una noticia que darte. ¿Buena o mala? De verdad, Gabriel. Lo que tengo que decirte es muy importante. Séntate en serio. El temor más grande que hemos tenido se ha hecho realidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Gracias.